qué onda mi raza de vuelta una vez más que fue chancla este volvemos a reiterar ya saben que este esta cosa me me saca me mete y todo el desmadre se va y se viene pero aquí estamos una más una vez más con el compa coco este compa eddie compa star compa estar como un saludo para el compa star men 59 61 para compa coco y para la chancla un solo para mi compa fierro sólo para esquino 09 vaya a su canal suscriban se denle like sigan ahí él dice hizo un vídeo ahí para sus servidores el chancla en este chingo chimo es chingo en este compa esquina la eta taparrón ahí sacando al coco como el de pro como siempre se nos cayó el internet pero ya venimos así que mi raza una vez más vayan chiquen el canal de esquino 09 es ese cada kilo y z o espacio 09 y suscríbase tiene 40 y tantos suscriptores vamos a llegarle no sea lo cien o para empezar vamos a ver cuántos de cuatro suscriptores allí así que mi raza para la empiezo de vídeo saludo para reina para reina también este que de unas partidas con nosotros tuvo que ir a dormir pero mañana vuelve un saludo para el compa jonah y este y para tus sueños que están castigados así que vamos a mi raza hay compa coco no 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 vas a hacer eso era yo quise defender a mi compa coco y me va a matar este wey por ir a era me anda buscando el wey que paso a la renta no puede ser a tu 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 une tu 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 simón estar men estamos viendo a la estrella hombre estrella o el hombre estrella 59 61 este coyoteando es nicky tan en estilo la chancón solo para compa poposa compa de jay freddy o mafia y toda la raza aquí vámonos este estamos estando a ganar la 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 mendiga llama sólo para mi compa el coco que mató al último pero el último quedó un wey sin llames y nada no sé qué pasaría pero será porque le habían dado cocuno pero ya la llama a la renta bueno encontramos alguien más malo que la chancla que bueno bienvenido al canal de la chancla que bueno que juegas en el equipo porque ya me siento un poquito pero no mucho un poquito el star man el estar en la estrella si ya lo mataron sí pues ya yo estoy fuera o saber y se fue quien se huele si quieres vamos para vamos estamos haciendo esto para invitar a al compa eddie porque se le cae su internet pero ya no vamos a unir con coco así que si quieren jugar pues se tiene la invitación al compa coco al compa esquino también es bueno ahí miren sus miren 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 ahí su su canal vayan suscríbanse denle like se juega bien el morrito edita bien este que toma madre un saludo para la familia chávez como no este un saludo para panchita panchita vámonos mi raza me voy a contar un chiste bien breve y sencillo no así bien perrón que era un perro no que se llamaba chicle se cayó y se cayó y se pegó y se pegó el chicle guaca 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 que chistoso soy se llamaba chicle se cayó y se pegó el chicle ya pues que paso quien se guarda el compa eddie no manches o que tal el de la viejita que andaba buscando andaba buscando el que dijeron no más tenemos la de y la del este nada no se crea mira mira que perro este este voy a contarles un chiste este es un chiste bien perro este si esta bien que llega un boxeador a una cantina y le dice cantinero eh cantinero dame un trago no o que antes de que empiece la pelea dijo el cantinero ah cabrón pues no hay pedo una pinche eh cantinero tiraba acá el vato no tiraba ganchos eh cantinero sirve mi otro trago no antes de que empiece la pelea no papá ya como a la hora como a la hora dice cantinero bueno compa y a que horas va a pelear usted o a que horas va a empezar la pelea y lo dijo el vato pues a la hora que quieras compa porque no trae uno pa' pagarte ay a bestia el iba a pelear el iba a pelear con el cantinero no manches si ah esta chingona este dice el compa que este ahí estaba otro también dice el compa esquino vayan chequeen su canal suscríbanse que hace una vaca en el aeropuerto que hace una vaca en el aeropuerto vacapulco vacapulco vaca no mames que hace una vaca en el aeropuerto vacapulco si una vaca vacapulco no mames Se pasó Buena, buena Ay no mames se pasó Este No mames Yo creo que era la mamá Del niño que se fue Del niño torito que se fue a la luna Bala Baca luna La cagué Vaca pulco ¿Por qué siempre caigo donde hay gente Donde no tengo armas Ay tengo una escopeta Y Este Tu puta madre No chancla Ay ¿Qué estoy haciendo? Ay No miren mis videos La neta se van a hacer malos No miren Es más ¿Saben qué? Desuscríbanse de mi canal No se No se suscriban a mi canal ¿Qué está haciendo una vaca en el aeropuerto? ¿Vaca pulco? La neta que me hacía un chingo de chistes Pero la neta que se me Yo te traigo como que ando un poquito Trabado Así como que nada No sé No sé qué onda Mira ahí está un banano Te va a matar Así que vámonos por el otro mi compa Aquí no pasa nada Mija Mija ¿Qué otro chiste contaba yo? Que estaba bien feo Que no paraba de contarlo ¿No te recuerdas? Este Voy a contarles un chiste Pero este es para gente adulta ¿Va? Este es para Lo vamos a hacer para gente adulta Que Sí Tápense los ojos Este Que Esta vez era un Ay cabrón Que era un niño que estaba bajando a la tierra Y su mamá No Tampoco no ¿Cuál era el chiste que iba a contar? ¿Qué era? No Otro ¿Qué pasó? ¿Por qué se están? Poner ready Eh ¿Por qué no me deja poner derry? Star Man Star man Put the ready please My friend ¿Vamos a Lulegay? ¿No? ¿No? ¿A pisos? Vamos a pisos Vamos a pisos Vamos a pisos Sí, no Vale Es todo Vámonos Vámonos Mi raza Que aquí no ha pasado Nada Ay Ay este Parece un velorio Se me olvidó el chiste que les iba a contar No era tan grave No era tan grave Pero bueno Se los iba a contar ¿No? Pero ¿Qué es? Money No, este, ¿qué le dijo un león? ¿Qué le dijo un león a un burro? No le dijo nada porque no hablan No hablan No, mira, te voy a contar uno, le voy a contar uno, la neta, le voy a contar uno, ¿no? Este, este es un chiste antirracista Se puede decir, si es ¿A dónde vamos a ir, Coco? Ok, este, venía, 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 venían Era, era un, era un centroamericano Era un mexicano Y era, este, no sé, un argentino Vamos a poner un argentino, ¿no? Y querían cruzar la línea para, 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 para Estados Unidos, ¿no? En eso, que dice un cabrón ¿Sabes qué? Había, había, había muchos cocodrilos, ¿no? Y que dice el argentino Oh, chico, vos, boludo, yo Por la concha de tu madre, yo me voy a tirar Ah, si era español, ¿verdad? Que chico Dice, yo voy a tirarme Y que se tira Y que caiga a medio río Y que se lo tragan los cocodrilos, ¿no? Pra, 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 pra Se lo comieron Ah, no mames, los cocodrilos No mames, te comienzas un argentino Oh, boludo, she El cocodrilo, ¿no? Hablando así bien argentino el vato No, pues ya viene el, el, el centroamericano, ¿no? Pa, era, era un hondureño Venía ahí ya cruzando el, el, el compa hondureño, ¿no? También se tiró ahí a las, a los aguas, ¿no? Y en eso, papá Pra, que se lo comen los Que se lo comen los Eh, tengo una escopeta morada, Cocu A ti que te gustan, papá ¿Dónde estás? No, este, perdón Y que en eso No, y entonces que Que no, que va el vato Y casi la libraba Casi la libraba Casi la libraba Y este, y que se lo comen al güey Pra, se lo comió el cocodrilo Ah, no mames, güey Dijo, era, era este Ese güey era un, 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 un hondureño, ¿no? Y le dice Y, oh, come miércoles Y se comía miércoles Así la estaba diciendo Y este Y dijo, oh, y le dijo Oh, este estaba bueno Este no comen frijoles Estaba bueno Traía popús ahí, harina En eso se avienta el mexicano, ¿no? Venga su madre Y avienta al mexicano Y hace cuenta que el mexicano Pues iba Hecho mocho, la madre Iba a un putiza, ¿no? Y que cruza Y este Y no, pues los cocodriles No le hacían caso ni nada, ¿no? No hacía caso ni nada Y este Estaba un cocodrilo allá A la orilla Con la boca bien abierta Y le dice Y pasó como nada El mexicano Y luego le decían Sus amigos los cocodrilos Al, al cocodrilo Eh, güey, ¿por qué no te lo comiste, güey? Si estuvo Allí pasó Pasó junto a ti Con todas las calmas Del mundo Dijo La neta La semana pasada Me comí uno Y todavía me arde el pedorro ¿Cómo ves? No, manches No No, por el chile, papá Por el chile Es que comía ¿Es que los mexicanos Come mucho chile? Dijo No, la semana pasada Me comí uno Y todavía me arde el Chiquitico Chicloso Ah, si esto no Estuvo bueno Disculpe Menos que no se contan Ahora tú Pacharos No, pues nada Oh No, manches Eh, chicos Eh, ¿qué pasó? ¿Es que estamos jugando? ¿Puedo regular o qué? No, manches La llama No, manches No, manches Nadie ha agarrado Ni una llama Chales Hay un resto De armas buenas, man No, como Estás con una chancla, papá Sí Gira 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 Ya está muerta, papá Gira Alá Chancla Construye chancla Aaaaa Por el niño que se fue a la luna Alá, renta, man Qué puntería tiene chancla La verdad Ah, no manchenme La dejé bien tocada, pero no sé a cuál Ya me acuerdo de otro chiste ¿Qué otro chiste me acuerdo? Este, oh, ya me acordé de uno bien perrón Que le dijo Jenny El chofer de Jenny Rivera a su chofer Ese se lo va a quemar, morda YouTube Le dijo, ¡Este! ¡Oye, Jenny! ¿En cuál avioneta nos vamos? En la que... En la que... Y valió mal, ese cayó Este... Este, este, este Este chiste también, este también es Este es, este es un chiste Por... Este, este, no Este, era un... Era un vato Que quería Llegar a la luna Este, le dice a la vieja ¿Sabes qué onda, mija? Este, quiero que me hagas, este... Un paro allí, ¿no? Y dijo, mira, dice Si vinieras a la casa Y trajeras A Marco Antonio Solís Y a Vicente Fernández Te va a hacer el paro, ¿no? Y dijo, ¡Ah! Este vato dijo El vato quería Quería algo Algo íntimo, ¿no? Y dice, bueno Mira su madre Y en eso el vato Que se le ocurre Dice, ok ¿Sabes qué? Voy a tatuarme Voy a tatuarme En un testículo En un huevito La cabeza De este cabrón Del Marco Antonio Solís ¿No? Del Marco Antonio Solís ¿No? Así que ves que está Como colochito, ¿no? Y en la otra Voy a dibujarme La cara de Vicente Fernández Porque esos eran los Arquistas favoritos De la señora, ¿no? Y que llega la noche Mira, mija Te traje A este Marco Antonio Solís Y la señora Agarra el testículo Y lo empieza a besar ¡Ay, Marco Antonio Solís! Y también tengo A Vicente Fernández, ¿no? Y también lo empieza a besar ¿No? Dice, oyes, mija Y también traigo A Lupillo Rivera No hay que darle un beso Vamos a ver Qué está haciendo El otro camarada O sea, vengo contigo Ey, ¿qué pasó? Oh, Poncho Ey, Goku ¡Vengo contigo! Y se lagueó Mira, mira, está bien lagueado Mira, mira, mira Está bien lagueado el vato Y mira ¿Por qué? Por su internet Por eso, estás bien lagueado el vato Por eso, estás bien lagueado Es madre ¿Qué andas haciendo, papá? Y ahora tuviera Unse internet El futuro El niño futuro De México De donde es Este niño Es de donde Son los ángeles azules Estapalapa Estapalapa La raza que conoce los ángeles azules Que no conoce ese grupo No 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 Bueno, nos vamos Nos vamos Nos vamos De aquí Bueno, mi recita Pues nosotros vamos por terminar nuestro directo Lata Gracias a todas las personas Que lo vayan a ver Que estuvieron viendo Este Que fue Chakra Mañana nos conectamos de vuelta Mañana Este Apuntamos Pues más No Más 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 equipos Más niños Así que todos listos Pónganse pilas Que el 15 Es el último día Que pueden suscribirse Y El 30 Bueno, el 15 Vamos a dar la rifa Y el 30 Jugamos la partida Así que mi raza El 30 El día del niño Va a ser El puro Digo Puro 2 Vamos a estar jugando Todo el día Si es posible La en peace Mi raza Enjoy the video Thank you al compa Esquizo Esquizo09 Vayan suscríbanse al canal Y Todo Todo En Blanco Lampis Pancho López En línea Vamonos